Programemos nuestro primer hola mundo en Python, en la calculadora Casio modelo fx-cg50, ¿sí? Tiene la opción de Python. Presionamos encender y aquí nos vamos hasta la opción de Python que es hasta abajo la h o simplemente la ubicamos que es esta y damos ejecutar y ya dentro de aquí ponemos nuevo con este botón y escribimos el nombre de nuestro archivo, en este caso voy a poner marisol, la verdad es que es algo complejo escribir en la calculadora pero ahí lo tenemos marisol, damos ejecutar y ya estamos dentro del programa que se llama marisol y la verdad es que la calculadora y tanto Python son muy inteligentes y nos permiten programar de manera muy fácil así que directamente vamos a escribir la instrucción de impresión para escribir nuestro primer hola mundo que es print, así que simplemente escribimos print. Y ya que escribimos print en minúsculas tenemos esta opción de char si presionamos F4 y aquí tenemos los paréntesis y los podemos hacer así o simplemente agregarlos de aquí, pero entre paréntesis va a estar nuestro mensaje pero dentro de los paréntesis tenemos que tener doble comilla, para ello nos vamos a escribimos símbolo y aquí tenemos las comillas y escribimos hola mundo. El espacio se da con este punto que arriba dice space y escribimos mundo. Cerramos comillas con F5 y podemos irnos atrás, exit y aquí tenemos char con F4 y nuevamente podemos elegir cerrar paréntesis y ya lo tenemos. Así de fácil. F2 para run que es correr el programa y nos dice que si lo queremos guardar y decimos que sí con F1 y así de fácil tenemos nuestro hola mundo. Podemos programar más cosas en Python pero con esto programamos nuestro primer hola mundo con la calculadora Casio FX-CG50. ¡Ya lo sabes!